De este ritmo no te vas a poder escapar Las turras van a perrear los pibes a avanzar Yo te estoy diciendo que esto hoy se va a explotar Así que dale ponen la firma ya Las pibas mueven lo que tienen ahí Los turros poniéndole onda de por demás Vos sabés que el rico está prendido ya Y que el vino como siempre no para de girar Todos agitándola, aplicando mafia Todo loco, nadie se salva Zarpado de rutina, una buena tiene que ser la mía Entonces vamos a ver compa que pinta Porque de los políticos nada queremos escuchar Que se vayan todos bien a cagar La yeka es la maestra en nuestra escuela Es así como te cuento vieja Si no pasas de que mi barrio te lo demuestra Con gente atenta que siempre atenta Dentro y fuera del sistema Con mucho amor hacemos la guerra Abrí los ojos que tu mente piensa Dale apura te hace llegar esa seca Que esto recién comienza Pillo las cosas sobre la mesa Cansado de dar milanesas Aunque no crea giles se prestan para esa Ellos quieren ser presas y yo no los puedo dejar pasar de ninguna manera Yo no soy así, pero me descansan y les tengo que poner un fin Así que fíjate lo que decí Cuidadito no te vayas a confundir Porque aunque seas un pescado arrodillado te vas a ir Presta atención lo que te digo en este beat Porque no te lo pienso volver a repetir Yo con esto no me quiero hacer del maldito Pero no te miento perro, es así como vivimos Decime si te estoy explicando demasiado rápido ¿Querés que vayamos más despacio? Lucas de Libertad te quiere contar Cómo vivimos en esta localidad Merlo es acá En el oeste la hit está Aunque dividido está Morón presente siempre va a estar Y la matanza no va a faltar Y tu zango se autoanotó ya Ni mira cómo suena esta pista Que estribillo no le pidas Porque sola te va a hacer vibrar Y mira cómo dice y cómo suena Pum 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 Punch Yo sé que manija vas a quedar Y todo el tiempo esta música vas a querer escuchar Pero lamento decirte que ya Llegó la hora de que esta canción llegue a su final Así que despedite y decile chau Hasta infinito y delicioso track Pum 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 Gracias.